¡Suscríbete! ¡Madre! ¡Dale! 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 Pero que lo quite, güey. ¡Sácalo! 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 ¡No, güey! ¡No manches! ¡No, es que vienen más carros, cabrón! ¡Eh! ¡Páren allá! ¡Sácalo, güey! Ya ven, güey. Ahí tendríamos. ¡Este qué? ¡Este qué? ¡Este qué? ¡Una pasión barril! ¡Este es el show! Sí, ya se acabó el show. ¡Es que te repito! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Eso! ¿Es bueno bien? ¡No pero... ¡Dale! ¡Ya, dale! ¡Que lo mueva! ¡Está en trayectoria! ¡Que lo mueva! ¡Sáquelo! 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 ¡Jorge! ¡Que lo mueva! ¿Qué pasó? Ah, mañana voy, eh.. ¡No, así estuvo más fuerte, güey! Por eso no lo bajamos. Negro, no, porque ya no vamos, no te van a empachorrar ahí. ¿Cómo lo pasan dices esa curva? ¡Ojo! ¡La primera vuelta! ¡Cuáles, chicos! ¡Cuáles, chicos! ¿No? ¡Ay, ya estoy! ¡Dale! 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 ¡No le avise! ¡No le avise! ¡Ah, ese güey! ¡Ah, ese güey! ¡Amarren las manos! ¡Dale! 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 Camarón Que lo quite Que lo quite Este voy a venir rápido Dale, dale Dale, dale Un, no, tres, uno Quítate Aplástalo Que le entró, ¿no? Déjalo correr Qué tal lo corren ¡Qué tal lo corren! ¡Qué tal lo corren! ¡Qué tal lo corren! ¡Qué tal lo corren! Avítale una piedra desde acá para que lo veas mayor Déjalos que corran Quítate Estorbo Pincha Se va a echar un chesco ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vale, cabalón! ¡Ah! ¡Ah! Está buena la compresora Me lo pasen a plantar Va a hacer algo Dale, dale, dale Ahí viene el peli Ahí viene Gonda Dale, dale, dale Multa Tienes que mantener una velocidad A la pincha el chifoso Pero no puede ser Esto viene muy lento Dale, dale, dale Dale, dale